Bueno, por un lado vamos a hacer los panes, por el otro lado, este es para nuestro mismo relleno, perfecto. Vamos a agarrar una buena sartén, en este objetivo vamos a poner un poquito de aceite, el aceite que estoy utilizando hoy es mezcla. Lujá, no vuelva a la infancia, te estaba chupando los dedos, vamos, ahí. Cebolla, morrón, un poquitito de sal, sal. Este relleno ahora lo vamos a utilizar para rellenar los pancitos que juntos vamos a ir haciendo ahora en un segundo, ¿de acuerdo? Entonces, cebolla, un poquito de orégano, perdón, cebolla, morrón, ají molido, orégano, pimentón, que se empieza a cocinar un ratito esta mezcla de productos. ¿Me siguen? Sí, entonces, se van a ir cocinando, mientras que se cocina un poquito el relleno, ahora vuelvo a terminarlo, le falta el pollo, porque son con pollo y queso, yo les propongo hacer un segundito la masa. Para esta masa agarro harina. En el centro de la harinita, ¡ah! ¿La masa quiere que la haga ahí? Dele, bueno, sí. Me gritan, acela, ahí no hay tiempo que perder. Bueno, estaba viendo si la harina estaba en óptimas condiciones, así que ahora sí vi que está perfecta. Vamos a agarrar, no, la podría haber amasado, pero tardo más. Un poquito más tampoco. Y acá el tiempo, colocamos harina, azúcar, masa para estos panes, harina, azúcar. Vamos a poner la levadura. La levadura le pongo agua. El agua nunca caliente. El agüita está fría, a temperatura ambiente, puede estar. Le ponemos el agua. La levadura para esta receta, y en este caso es mejor, ¿eh? Ahí está. Diluirla en el agua. Muy bien. Miren. Levadura. Incorporo el resto del agua. Entonces tenemos azúcar, harina, levadura. Fíjense. Empiezo a mezclar. Y le incorporo aceite mezcla. Un poquito. La levadura primero, el aceite por último. Que se haga un bollito. Vieron que por ahí le tenés que agregar, no sé, una cucharadita de agua. Ya está. En este caso, quiero que quede lisa. Este trabajo, amasa. La masa no es solo que la mezcla. En este momento se hace un bollo. Empieza a girar y empieza a frotar. Mirá, la ves pasar por acá. Es lo mismo que cuando aplastamos y le hacemos fuerza a la masa. Es lo mismo que la masa se mueve, tiene elasticidad ya. ¿Se ve? Una vez que la terminamos, la uno, la amaso un segundito fuera de la máquina, que la sienta que se vuelve como tirante. Buen dato. Gracias, gracias. Entonces, una vez que está ahí, listo. La masa la voy a poner en un recipiente y la voy a tapar con un papel firme y vamos a dejar que, ¿qué le pase? El leudado. ¿Sí? Entonces, esto rápidamente, al taparla, la masa tiene humedad y se humedece. Si la tapás bien, todo el ambiente termina siendo húmedo, entonces no se seca. Si no le podés poner, taparla con un paño húmedo para que esté húmedo y el objetivo es que no se seque la masa. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vieron que acá tengo vegetales? ¿Los ves acá? Cebolla, morrón, ajo, orégano, ají molido, sal y pimentón. Entonces, a estos vegetales le vamos a estar incorporando pollito cortado en cubitos. Ahí. Es la suprema cortada en cubitos. ¿Qué estás haciendo ahí? Vos te preguntás. Lo que estoy haciendo es básicamente, cocinando el pollo, que cambie de color, se vuelva blanco. Estoy haciendo el relleno, el relleno para nuestro plato de hoy. Que son, primero, unos pancitos dorados que ahora vamos a hacer nuevamente juntos. Hice al principio del programa, pero ahora voy a terminar de hacerlo. ¿De cuánto vamos a cortar los bollitos del pan? ¿60? 60 gramos, por ejemplo. Es una medida que es un buen pan individual de estos que se hacen dorándolos y al vapor a la vez. Dos cocciones, cocción doble, panes que podemos cocinar sobre la hornalla. ¿De acuerdo? Cocinamos bien el relleno. Vamos a dejar que el pollo cambie de color, que esté cocido. Una vez que está, tenemos el relleno, pollito, ¿sí? El pollo. Y a este pollo lo que le podemos agregar es pollo con morrón, ¿sí? Los productos que dijimos recién. Morrón, cebolla, ajo, orégano, ají molido, etc. Le vamos a agregar queso tivo, queso tivo rallado para nuestro relleno de estos pancitos. Pero vos sabés que en un país con la tradición láctea como Argentina, el desafío es siempre mayor. Por este motivo, Barrasa elabora sus muzarelas, quesos y ricotas bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Barrasa el sabor de la familia argentina. No hay quesos como los de... ¡Barrasa! 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 Barrasa, el sabor de la familia argentina. A este relleno le ponemos también, ¿saben qué? ¿Qué? La partecita verde de la cebolla de verde. Pollo, vegetales, queso tivo. Bueno, querés con muzarela, será muzarela y podés hacer más onda asiática, que es con el cerdo, condimentado con algún picantito, la salsa de soja, diferentes productos, más el reposo también sudadito, reposo cortado finito. Hoy le damos una forma más argentina en el sabor del relleno. ¿Vieron la masa? Está leudada. La aplastamos. No tiene nada de malo aplastarla en este momento. Y lo que haces es porcionás, porcionás la masa para cortar bollitos de 60 gramos aproximadamente, que queden iguales. ¿De acuerdo? Una vez que vos porcionás la masa, cortás los bollitos de 60 gramos, los embollás de esta manera. Y una vez que los vas embollando, los vas dejando descansar. Los podés cubrir. ¿Sí? Los vas haciendo los bollitos. Si está la masa, está fermentada, dobló el tamaño. Si vos los haces bastante tiempo antes, lo que podés hacer es dejarlos reposar un poquito. Dejarlos descansar. Cuando descansan después de un rato, directamente lo que volvés a hacer, los dejás descansar, el bollito se relaja y lo volvés a embollar. Para que quede lisito. Hay veces que tiene mucha fuerza. Entonces, al hacer esto, yo lo estoy volviendo a amasar. Entonces, si me paso, se empieza a romper, no queda liso. La solución es no seguir. Parar, dejarlo descansar. Después vas a poder darle una o dos vueltitas y va a quedar lisito. ¿Se entendió? Bueno, una vez que están los bollitos, los dejás descansar. Vieron que yo la masa había fermentado, pero la aplasté. Le saqué el gas. Entonces, los dejo descansar cuando están lisitos y van a volver a inflarse. En el momento que se vuelven a inflar, están fermentados. Siempre tapados. ¿Ves? Siempre tapados. Ya ahora están fermentados nuevamente. Agarramos. Le pongo un poquito de harina por afuera y lo empiezo con los deditos a estirar así. Pesan 60 gramos estos panes. Se viene la bondiola. Ahí viene el resto de... Pero déjeme hacer alguno más. Miren. Acá otra vez lo volví a aplastar. Ya no tiene migas. Ya todo el aire que tenía adentro lo aplasté. Pollo, muzarela. Lo empiezo a cerrar. Vieron que le puse buena cantidad de relleno, ¿no? ¿Se ve? Tiro. Pero para hacerle esta especie de ombliguito y que quede bien cerrado. ¿Se ve? Sí. Ahí está. Relleno. Agoto. De este lado trato de no ponerle mucha harina si después cierra los bordes. Si no hay que humedecerlo antes de cerrarlo. Fíjate. Es aplanarlo así. Te pregunto, Mónica, ¿dónde qué necesitas? Y cuando bajo lentamente siempre me parás. Yo solo quiero darte amor y no... Ahí va. Porque te cerrás y me estangulás. Si todavía tengo una bajo la manga. Cerrá los ojos, déjame correr. Una vez que está ahí. Yo sé la clave de tu conexión. 7, 4, 3, 2, satisfacción. 2, satisfacción. 3, 2, satisfacción. 3, 2, satisfacción. Entonces, vamos a agarrar. Miren, como un pañalcito. Agarro de un lado porque tiene mucho relleno. Del otro y del otro. Es la forma cuando están muy rellenos. Y ahora ves que te quedan 4 bajitos. Lo volvés a agarrar. Lo volvés a agarrar. Lo volvés a agarrar. Y el cuarto ahí. Y ahora agarro el centro y lo giro. Y así es infalible. Miren la cantidad de relleno. Ven que no es mentira que tiene mucho relleno. Lo cierro como un tomatito y lo doy vuelta. Bueno, esa es la técnica para bien cargaditos. Los dejo descansar. Los tapo. 20 minutos, 15, que estén. Vos siempre tenés que sentir que se aflojan. Que están como hinchaditos. En ese momento agarro. Y esta es la cocción de estos muchachitos. Miren. Pongo un chorrito de aceite. No mucho. Un chorrito de aceite. Nada. Una vez que tengo el chorrito de aceite, agarro los pancitos. ¿Se acuerdan que de un lado tienen el ombliguito donde los cerré? Para empezar, el ombliguito hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Los hacemos juntos. Cinco, mientras que cocinamos todo lo que viene. Bueno, no pongas tantos, tantos tampoco. Porque si no, después se van a pegar, sobre todo cuando les ponga el agua. Ahí puse uno de más. Ahí está. Esto es lo que les mostré antes. Puedo decidir de un lado dejarlos blancos, igual van a quedar cocidos al vapor, o puedo dorarlos de ambos lados. Una de las técnicas es, doro el primer lado, me aseguro que se vayan dorando. Una espatulita, una pelton, gracias Chino. Miren, ¿ven? Este color está perfecto. No más oscuro porque después se va a terminar el agua y si no estoy atento, se pasa un poquito y se dora mucho. El color caramelo. Exacto. Agua. No es caldo, no es nada. Agua fría. Agua es más o menos medio centímetro que tengo que ver en todos los panes, alrededor de todos los panes. Chicos, le voy a poner la tapa y este vapor, y este vapor los va a cocinar al vapor. ¿Se entiende eso? Simple y fácil. Después vos podés comerlos sin dorarlos del segundo lado o dorarlos. El fuego está mínimo, el fuego lo tengo a mínimo. Los dejamos un segundo, se va a evaporar el agua, vamos a estar atentos cuando se evapore el agua para poder terminar estos pancitos. Le estoy preguntando porque el chinito se está llevando todo para su emprendimiento. ¿Bailó el otro día? Dicen que estuvo lleno. Lo felicito, mini... ¿Cómo se llama? El chinito. La verdad que hay que felicitarlo. ¿Sabe cuántos pollos vendió? 60 pollos, viejo. ¿Va a seguir trabajando o está pensando ya...? No, voy a seguir trabajando. Va a seguir trabajando. Gran enero. Gran enero. Es el hobby vender... Bueno, tener su restaurancito. La verdad que lo felicito porque la actitud de hacer esta... ¿Bailó como el otro día? ¿Se disfrazó de... Sí, también, también. ¿Cómo bailó? ¿Andaba así por la vereda? ¿Entre las mesas también? No, entre las mesas no. No, entre las mesas no porque por ahí alguno se molestaba. Bueno, muy bien, mini. Los felicito. Chicos, vamos a hacer así. Vamos a hacer una brochette de pollo con buenos productos. Miren, para esta brochette puedo... Brochette de bondiola. Estoy con el pollo, me quedé con el mini. Tengo ganas de ir a comer a lo del mini ahora. Vamos a directamente... Hay muchas técnicas. Una de las técnicas es agarrar la bondiola, tener el cuchillo afilado. Es otra parte. Si no, puede ser peligroso. Tremela, Chaira, mini. No, no estaba nada mal, pero puede mejorar. Es fundamental practicar. Chaira. Chairita. ¿Cómo está esto? Ahí voy a hacer las brochettes. Ah, miren, miren, miren. Esto, ¿cuánto tiempo pasó? No es que pasó tanto tiempo. Miren. ¿Se ven? Entonces en este... Chinito me das porque tengo carne. Lo podés girar estos, este. ¿Sí? Con el... Ahí va. Miren. Estos están cocidos, pero están al vapor. Vamos a estas a dar las vueltas. Chinito, estos los damos vuelta y estos no. ¿Sí? Los vamos a dar vuelta. Muy bien. Damos vuelta unos dorados de los dos lados, ya están cocidos, los otros no. Los de este lado, si vos decís, ay, le faltan un poquito, o tenés que hacer algo, la verdad. Decís, pará, ahora los voy a venir a terminar. Le pongo un poquito de agua, los dejo y punto, así no se doran mucho abajo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a agarrar. Vamos a ir cortando. El honjas es una de las formas, ¿eh? Pero cada uno... Acordate cuando... ¿Viste esto que hice? Cuando termino no dejo la mano atrás. Mi cuchillo no está afilado, termina siendo peligroso. Entonces, mi mano pasa por arriba, el cuchillo por abajo, pero no pongo para abajo la mano. Si me paso porque hago fuerza de más, va el vacío. Si yo estoy así, me corto. ¿Sí? Acá atrás me corto. Entonces, ¿entendés? Me paso. No pasa nada. ¿De acuerdo? Son detalles que después decís, uy, cómo me corté y demás. Entonces, una vez que vamos teniendo estos lomitos, ¿sí? De bondiola, más largos, más cortos, lo que voy a poder hacer es lo siguiente. Podemos agarrar, podemos agarrar, ponerle sal a la bondiola. Sal, algo simple y fácil que todo el mundo tiene. Sal, orégano y pimienta y ají molido. ¿Les parece bien? Sí. Miren lo que hago. Como un acordeón. ¿Ves? Y este acordeón directamente los pincho así. Para no hacerlos de a uno. ¿Ves? Este pedacito de carne me molesta. ¿Qué hago? Ahí. Ahí. Y ahí. Ahí. ¿Se ve? Estos. Lo abro, abro el acordeón. Y ahora sí. Una vez que abrí, los voy a cocinar. Los puedo cocinar tal cual en la parrilla y cuando los llevo a la mesa... Y tengo para cada uno, para no andar dando vuelta a 10.000. Puedo hacer la tira larga, todos hechos así, con los palitos y en el momento que los voy a servir los corto y cada uno tiene su brollete. Para no andar armando uno por uno. Un poquito de aceite acá, Chinito, perdón que te moleste. Un poquito de aceite. Vamos a ir colocando así. Ahí. Y ahí. Ya tiene sal. Si no le habías puesto sal, si vos decidiste no ponerle antes sal, ahora le ponemos la sal y empieza la cocción. Vamos a ir cocinando de un lado y del otro. De un lado y del otro. Ahí vamos a empezar a presentar. Déjenme mostrarles algo simple y fácil. A ver. ¿Se acuerdan las cebollas? Esta cebolla morada, que yo ahora les puse más agua. Les puse un poquito de sal y agua. Las dejé un rato como para curarlas. Ahora les pongo más agua y las filtro. Es una cebolla, a mí me encanta la cebolla cruda. De hecho, en mi casa, algunos de mis hijos y demás, de tanto como estaba la cebolla, más de una vez agarraban la cebolla de chicos como si fuera una manzana y comían la cebolla así. Pero mucha gente, estoy de acuerdo que la repite, que no está bueno. No soporta el olor. No soporta el olor y demás. De esta manera, queda cruda, queda con menos sabor fuerte, pero siento y disfruto de la cebolla a los que les gusta. Bien. Ya tiene, ¿vieron que le puse sal y agua? Ya había quedado la sal. Ya por ahí, ahora vas a usar menos sal para la ensalada en sí. En esta ensalada de hoy es mango. Aprovecha el mango cuando haya mucho. Si no, en Buenos Aires es incomprable casi. Entonces, cuando más o menos está, que es la temporada, utilícenlo. Buen dato. Esto, ustedes saben que depende de dónde vivís, el producto lo que sale. Muchas veces es en tal lugar, no es habitual. Un producto va a ser más caro que si vos salís a la calle y está lleno de las mangas, los árboles de mango por todos lados. Bueno, ahí no hay comercio sobre el mango. Mi ensalada es mango, palta, la cebolla. Una vez que tengo esto, le pongo, no lo tenía hoy fresco porque nos colgamos un poquito, pero queda muy rico. Este es el ananá, que puede ser fresco, la piña o ananá de lata. Esto es para la bondiola, acompañar la bondiolita. Y acá hago un pequeño aderezo que lo puedo hacer así, mirá. Chinito, dame aceite de neudo. Jengibre. El jengibre un poquito, no hay jengibre, no problem. Ají. Muy bien. Si te gusta, mirá que es el picantito. Sal, más medida porque la cebolla tenía un poquito. Limón, batidor. Ah, bueno. ¿Y batidor tiene? Vamos a hacerlo, entonces lo podría armar acá directamente para no usar batidor. Jengibre, ají, sal, limón. Aceite. Vinagreta al instante, sin trabajar. Se va a volver blanco y como unido. ¿Se ve? Bueno, ya está. Aderezás más fácil con esto. ¿Le gusta el cilantro? Sí. Cilantro, mezclamos delicadamente. Mini, me das una mano ahí, gracias. Y vamos acá. ¿Vieron los panes? ¿Viste estos? Dorados y no dorados. Si no los dorás, por ejemplo, podés directamente terminarlos con un poquito de salsa de soja al final. Cuidado porque la soja es salada y se hace ensalado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, los panes. Con soja, sin soja. Estos están dorados y estos son los panes que quedan directamente. Un poquito de soja por arriba, perejilos, semillitas de sésamo, de lo que te guste, amapola. Y también quedan muy, muy ricos así. ¿Se entiende? Sí. Ahora les abro uno, si quieren. Número dos. Vamos dando vuelta, vamos dando vuelta y tengo las proches de bondiola. Cuchillo. Cuchillo de chef. Acá tengo uno. Ahí está, chino. Muy bien. Miren. Bondiolita. Vamos a la mesa. Las cociné todas juntas. Las puedo en este momento ir poniendo. Le falta un poquito a las que son chiquitas. Las terminás de sellar, que se doren por todas las caras. Y en la misma planchita la vas poniendo. ¿De acuerdo? Perfecto. Este es el pan. Se ve. ¿Lo ves? Los panes con doble cocción. Ricos panes. Buena ensalada. Bien doradas estas amiguitas. Chino, me vas poniendo acá. ¿Querés una salsita rápida? Sí. Esto es buenísimo. Siracha. ¿Vieron que a veces nombramos diferentes salsas? Esta es una que es siracha más asiática. Se ve picante. Cebollita de verdeo. Masonesa le queda muy bien. Esta es la salsita que... Pues perdóname. ¿Ves? Que va... ¡Uepa! Que va ahí. Decoración. Para los que les gusta, le ponen la sirachita de un lado. Para los que no les gusta picantito, no le pongas. Es mayonesa con siracha. ¿Eh? Perejincito. La ensalada para acompañar que hicimos. Los pancitos. Y bueno, son los panes del día. Tengo otra guarnición que se las dejo para otro día, pero que le va muy bien, muy bien. Que son nuestros ericitos de papa y batata. La batata es dulzona, le queda bárbaro.